Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Con base en cifras obtenidas de 142 países, Oltec estimó que la producción global de alimento balanceado en 2023 fue de 1.290 millones de toneladas, contemplando lo destinado tanto a las especies de producción como a equinos y mascotas. Esto fijó una contracción total de 0.2%. Esta semana, en su columna de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la IOSMIF habló sobre la importancia de garantizar un buen sabor en la carne roja, ya que este factor es determinante para los consumidores a la hora de elegir dónde comer o qué comprar. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Autoridades del IUSDA y el SENACICA visitaron su honor esta semana para hacer las inspecciones sanitarias correspondientes y, en dado caso, certificar a la entidad como la primera libre de tuberculosis bovina a nivel nacional. Este estado es el principal exportador de ganado en pie para Estados Unidos. Aún cuando en el primer bimestre de 2024, Estados Unidos redujo sus exportaciones de carne de res, lo enviado hacia nuestro país reflejó un crecimiento superior al 20% en términos interanuales, con casi 40.000 toneladas. El IUSDA confirmó un nuevo caso de H5N1 en ganado lechero, esta vez en Ohio, siendo la primera incidencia en la entidad. Hasta el momento, son seis los territorios afectados en ese país en su ganadería bovina. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen un excelente fin de semana.